Sam Weili viene de haber tenido uno de los desempeños más dominantes de toda su carrera. Fue sorprendente el dominio que tuvo en la lona sobre Amanda Lemos y en general durante toda la pelea. Al principio pensé que sería un combate mucho más parejo que incluso tal vez Lemos en una de esas tambalerea Weili y ella iría por un derribo de supervivencia y ahí empezaría el trabajo a ras de lona, pero no. Weili optó por la pelea a ras de lona cada vez que podía y aunque al principio Lemos parecía estar cerca de someter, Weili solamente se enfureció y con esto la hizo pagar. Al final de la pelea Weili había ganado cada uno de los asaltos, excepto para Nick Mammoth, este juez considera que Lemos se llevó el cuarto asalto. Y claro, fue un asalto un tanto cerrado, pero los otros dos jueces se lo dieron a Weili, yo también se lo di a Weili, entonces pues aquí hubo una pequeña discrepancia entre jueces, pero bueno, a final de cuentas terminó ganando la pelea. Entonces en tarjetas de los jueces quedó 50-43, 50-44 y 49-45 todo en favor de Sang. Este segundo campeonato de Weili pinta para durar muchísimo más tiempo que el primero. La primera vez que fue campeona solamente tuvo una defensa del cinturón, lo que fue una pelea brutal en contra de Johanna. Cuando recuperó el cinturón ante Carla Esparza lució muy dominante y ahora contra Amanda Lemos tuvo una presentación que estuvo a otro nivel por completo. En cuestión de golpes significativos, Weili tuvo 163 mientras que Lemos tuvo 24, es decir, Weili conectó casi 7 golpes por cada golpe de Lemos y tuvo un control a ras de lona de 16 minutos y 7 segundos. Concretó 6 de 7 derribos intentados y en la lona conectó 96 golpes. De golpes totales fueron 296 de Weili contra 29 de Lemos, o sea aproximadamente 10 golpes por cada golpe de Lemos. El grappling de Weili ha mejorado masivamente, es muy fuerte, los crumbles fueron buenísimos, el pateo que maneja es veloz y efectivo, muy técnico, entonces no sé en qué momento Weili pasó a convertirse en este monstruo del peso paja. Cuando tuvo su primera pelea contra Johanna la vimos como un striker veloz con mucho volumen de golpeo, pero hasta ahí, fue hasta después de ser noqueada por Rose que despertó el kraken y ahora lo puede hacer absolutamente todo. Con el estilo de Weili pienso que en algún momento puede subir al peso mosca y derrotar a Alexa Gracia y Valentino Shevchenko, la que sea que mantenga el cinturón en ese momento. Tal vez esté exagerando, pero Weili en estos momentos es un monstruo, es una peleadora indetenible, que más allá de Namayunas y posiblemente Suárez no sé quién más pueda hacerle frente. Y es más, incluso a Namayunas con el despliegue de habilidades que ha demostrado, pienso que puede vencerla. Venció a Tatiana Suárez porque se encuentra invicta y tiene una lucha a otro nivel, entonces pienso que contra Weili veríamos algo muy interesante porque no sé si Weili quisiera adentrarse a las aguas profundas contra Suárez, porque la ventaja claramente está en la pelea de pie. Además, contra Jessica Andrade Suárez se la llevó puro pateo básicamente y funcionó porque Andrade es bajita y cortita y no tiene la velocidad de Weili. Contra Weili, Suárez tendría que planear la pelea de una manera diferente porque la campeona está entrando a un nivel en el que no veo fallas en su juego. Aunque por otro lado, contra Andrade y Montana de la Rosa, Suárez dominó, pero tampoco demostró un juego súper completo que deben de tener para hacer frente a Weili en todo terreno y es por eso que esta pelea quiero que ocurra porque Suárez en cuestión de lucha es muy completa, nadie la ha derribado en la UFC y muy difícil aguantar el paso en la lona Tatiana, pero con el grappling de Weili veremos si logra defender los intentos de derribo y si logra quitársela de encima. Aunque por ranking, Yang Xiaonan es la número 3, así que posiblemente también podría ser su siguiente oponente y creo que es más factible que sea ella porque también es china y la UFC está buscando adentrarse en China, así que UFC Beijing es una posibilidad con estas dos peleadoras. Independientemente de quién gana en esta pelea, la campeona será la China y el público estará contento con el resultado, a diferencia de que se pusiera a Saueili contra, por decir algo, Suárez en China y Suárez gana, el impacto sería bastante diferente. De esta forma, contra Xiaomi, perdón, contra Xiaonan, el público queda satisfecho, la UFC se adentra más en China y con esto todos ganan, incluso nosotros en este lado del mundo, porque con 12 horas de diferencia, si el evento empieza a las 6 de la tarde en aquel lado del mundo, por decir algo, acá son las 6 de la mañana y no nos perdemos el evento. Ahora, Namajunas puede agarrarse de las victorias que tiene sobre Weili para hacerse nuevamente de una oportunidad para pelear por el título y con un buen campamento de entrenamiento, igual y se pone al 2x2 con Zang porque ya vimos que tiene el tracking para hacerle frente y en la lona también como pudimos ver en la segunda pelea. Todo depende, supongo, de cómo salga su combate contra Manon Fiorot y si decide quedarse en el peso mosca o prefiere bajar nuevamente al peso baja. Así que en lo que esperamos a ver qué ocurre, cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto, quien consideran que debería ser la siguiente oponente de Weili. Y yo me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.